El video que está tomando, ¿no? ¿A ver? Sí, el video. El video que está pasando, ¿y has venido a esperarme en la sede? ¡Eso! ¡Voy no le va a cantar! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasó? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Va a partir? ¡Vai! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Agarrar el cuchillo en los dos. No, no, no. Con esta no, no. Con la derecha, ve. Ahí está. Mirá, voy para acá. Con los ojos abajo, voy a salir. Blanca, mira para acá. El cuchillo está en la derecha. El cuchillo está en la derecha. Y después no va a subir. 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 Yo estuve tirando las palmas. Sí, sí, el todo sube. Y me partió, ¿no, mi amor? No, se derrota. No, no, no. Y me partió, ya te voy a tirar las palmas. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Vaya cumpleaños, esto es tu pastel. ¡Viene a mí! Pero no porque ya no está... Está rico. No, 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 no. Sí, pero no es mi amor. No sé si es bien. Oh, oh. No, moi. ¿Dónde estoy? ¡Ay, Cristianos! Mi amor, ¿y qué estás haciendo? ¡Ay, Cristianos! ¿Cómo es eso? Eso es lo que crees. ¿De mí yo vía conmigo, no? Sí. Ok. ¿De qué? No, 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 no. ¿De dónde lo pidieron? Ay, ay, es de mierda. Stop the video, Christian. Y, mire cómo se llama más.